Y el balón está en el aire, juego que para detenerse a Estadio El balón que armaban, ojo arriba con Alessandro Morales Se mete contra el mundo, busca arriba Los moximeros Primer grito de gol que podemos ver en este partido La acción rabia por parte de Estadio Y el 2 más 1 entonces Llega para Agustín López, el balón desde el Sebas ¡Eh! Juegan arriba para César ¡César! Ramiro con el balón, lo acerraba Luis Morales Ramiro que pasa de igual manera Por encima de Morales Buscaba arriba para Martín Morales Martín Morales con el balón Quiere postearse contra el voto, juega arriba La defensa buscando la penetración Ahora manito derecha Lamentablemente un nuevo día finiquitado Arriba el lanzamiento, recuperándola en el poste Balón picado de las manos de Alessandro Morales Arriba es el lanzamiento Llega contra el pase, lo encontraba Con Galvez, encontrando el ganchito matador Desde la pintura El ganchito matador, un poquito largo que se iba Se la queda a Nick, arriba y poniendo esos dos puntos Con corrector adentro Altín López, el balón es de Peña ¡Qué bonito el capitán! Bueno, la del cross, llenando hasta el fondo El fade away precioso Con la tabla que hay en esos dos puntos Dos más de parte del Llorito Trujado Y la respuesta rápida La respuesta rápida de parte de la tinta Buscando el punto con Peña Peña se metía, mucho derecha Y a cobrar los dos puntos Perfectamente equilibrado Bueno, la presión de parte El conjunto del estadio La descarga, manito derecha Otro dos más Para Llorito Martín, siempre López Y López con el balón busca arriba Dos más de parte de Tim López Alessandro penetrando arriba El dos más uno Ojo para César En el marco del juego Es un ganchito matador ¡Venga! Inventándose a Martín Morales Bueno, el ganchito matador Por parte de Peña Alessandro Morales Saez nuevamente Lanzamiento de Saez Juego de Alessandro Morales Alessandro Nick Una puerta atrás Es la clásica lista Uno contra todo el mundo Buscando para Tim López Afuera para Tim ¡Venga! El duro que estamos todos viendo Todos presenciando Peña, el capitán Poniendo esos dos puntos Reynoso Reynoso con el balón Se peleaba Buscaba ¡Arriba! Para Gatica Ojo con el balón Arriba Son Tom ¡Va! Empezando con el balón Fuegan arriba Buscaban al despacio ¡Arriba! ¡Dos más! Balón que va en la mano de Peña Arriba El lanzamiento Padilla En el ofensivo No había nada El balón de Simonetti ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! Movían el balón Se lo lleva de buena forma Las manos arriba Para indicar los fouls ¡Van a la derecha! Con la tabla Dos puntos Y a cobrar El balón de Gatica Se enfrentaba Ni Morales Quiere llevarse Lo abajo Toste Buscaba arriba ¡Son dos más! ¡Venga! Cuenta para contar una historia El balón es de Martín Morales Juega arriba La intenta Martín Va de nuevo Su segunda Fútbol ¡Va! Martín La penetración Le diga el foul Y se lo terminan concediendo Le dan continuidad La tira Alessandro Siempre Alessandro Alessandro por todos lados Nuevamente César Belmón Vas afuera Buscando con Galdes Encontrando Manito derecha La tapa ¿Qué encontraba? Manito derecha Va en los dos Entonces con tabla Se lo lleva este odio Muchachos Tenemos finalista Tenemos al próximo finalista Hay rival para Colo Colo La puerta Há fora Y con Há hé ÁASS Æ Há Europea Á Í